Una verga, ya se la saben, ese pinche diablo, jah, lingo a los vergueros, ya saben que es perro, jah, yo, la chava tuyo de este lado, yo, yo, and this boy, jah, yo, yo, cuantos tengo a los vergueros, los desvelo cuando quiero, cada día más y más pacho quiero, soy el mexicano, haciendo un pinche verguero, por donde quiero, lero, lero, ya saben a que sigo yo de frente en el ruedo, soy el mejor pinche torero, como el toretto, 24-7, bien furioso, me la paso, donde quiero, en tu llega, te desmadro y te rebaso, bien lentos los despedazo, ya saben que soy el más rápido de este lado, en mi llega, soy el más pinche violento, jah, huevo, jah, jah, chales, que pedo, jah, soy el rey, jah, jah, carros tumbados, jah, drogas, perronas, por todo el lado, ya saben, me están vigilando, jah, 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 siento que me están mirando, mirando, por todos lados, me quieren andar rafagueando, me vale verga, pinches pendejos, ya saben que los salto, con mi fuego, los paniqueo, los congelo, todo el rato, con mi hielo, simona huevo, soy el diablo, congelado, todo el rato, en la H336, estoy loco, all day, soy el gustavo malo, diablo, 24-7, estoy listo, y a todos salgo, y los desmadro, a cada rato, drog, drog, rolando, ya sabes que pedo, con mi familia, nadie se meta, los ando atribillando, con mi raza, estoy a la mera, pinche chingonería, en la plaza, somos nosotros, los que mandamos, ya saben, que yo soy un pinche payaso, hablando, soy el guasón, me carcajeo, a cada rato, yo, yo, de ustedes, ya saben, que pedo, los dejo, abajo, en el suelo, todo el tiempo, afuera, rifo, grifo, soy el mexicano, machinón, con este estilo, la bandera mexicana, siempre, al tiro, estamos, allá, fuera, lista, la clica, disparando, cuando lo quiera, ya, ya, saben, que aquí, está, la nueva era, que pedo, pinches, levas, ya saben, 365 días, al año, letras, letales, ya saben, más certeras, salen, mis balas, disparando, a cada rato, para tu cabeza, Dios, man, Luis, el malo, es tu destreza, pas, 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 ahí les va, la H, trae fuego, y siempre, listo, los espero, y los voy a matar, día y noche, mi pinche, rima, los desvela, pinches, chaval, las perras, ya saben, que yo, siempre, rafagueo, al mil, lero, lero, culeros, yo, siempre, soy el mero, mero, cuando, mis cuentos, les cuento, los desvelo, cada día, rafagueo, más chingón, los sorprendo, los desvalago, pinches, edificios, los hago, para un lado, soy un terremoto, todo el rato, fumando, mota, bien, moto, me la paso, ya saben, paso, y los destazo, en mi tienda, nadie se meta, neta, que saco, mi metralleta, está lista, toda la SEMA, en tranzas, me la paso, allá afuera, la H, represento, todo el rato, feria, generando, ya saben, mi muñeca, es la más pinche, violenta, esta cartera, estoy llenando, a cada rato, escribiéndome, vale, verga, billetes, verdes, más quiero, a huevo, mi pinche lengua, larga, la tengo, todo el tiempo, para que te explico, soy el pinche, explícito, me gusta, tirar un chingo, de pico, a cada ratito, más truchas, putitos, mijos, aquí, está la H, amanecido, y diablo, listo, ya saben, que, los hago, te pache, a huevo, que pedo, los quemo, luego, luego, soy el pinche, diablo, con un lengua, lo culero, que onda, perros, saben, maíz, es la verga.